El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro dijo Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. El autor de la carta se dirige a los hermanos hebreos por tanto conocedores de toda la religión, de todo el culto, de toda la teología de Israel. Y en este momento el autor presenta la definitividad de cómo en Jesucristo se da lo definitivo de lo cual todo lo otro fue preparación. Una preparación que Dios mismo reveló porque le dijo el Señor Dios a Moisés en el Sinaí harás todo conforme se te ha enseñado. Por tanto, Moisés no inventa ni harón un culto sino que este culto le viene revelado en detalles, en aspectos, en formas, en tamaños, en imágenes o no, en todo. Todo está ahí y entonces Israel empieza a celebrar este acontecimiento de gracia, la salvación de un pueblo de la esclavitud, el don del regalo en el Sinaí, de una ley y de un culto. Hasta que la plenitud de los tiempos vendrá aquel que es el verdadero cordero con cuya sangre preciosa ya no la de animales. Por tanto, no acepta los holocaustos ni víctimas expiatorias que manda la misma ley. O sea, estos sacrificios que hacen están mandados por la ley para dar un culto. Pero este culto ahora llega en la persona, en la santidad de Jesucristo, en el verbo que se ha hecho carne. Me has dado un cuerpo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Su voluntad es la salvación de todos los hombres y esta voluntad se manifiesta en un amor y el amor más grande es de dar la vida y, por tanto, el Cordero Inmaculado Jesucristo, el Cordero degollado, da su vida por todos nosotros. Y, por tanto, en esta voluntad quedamos santificados porque Él es el Santo de Dios que se ha ofrecido a sí mismo una vez para siempre y por esto entra en aquel tabernáculo que es del cielo. Ya no como también hará en el Santa Santorum el sacerdote para hacer el oficio. También nuestros hermanos de Israel tampoco actualmente tienen templo y no tienen culto, sino que tienen la sinagoga nacida en la deportación de Babilonia. Lugar de encuentro, de celebración de la palabra. De la palabra que Dios les ha rebalado y que nosotros tenemos planificada. Esta palabra del Antiguo Testamento, una palabra de Dios que se proclama en nuestras asambleas. Aquí no se ha hecho un corte diciendo que nosotros con el Nuevo Testamento nos basta y nos sobra. No necesitamos para nada del Antiguo Testamento. Absolutamente sí lo necesitamos. Porque es parte de toda esta historia preciosa de salvación que en Cristo llega a plenitud. Y así necesitamos y proclamamos en nuestras celebraciones los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En este Evangelio, Jesucristo que nace, o sea, que trae una humanidad nueva centrada en Él y por tanto una realidad nueva de relación con Dios, Padre y de fraternidad entre nosotros. Y por tanto, Jesucristo que ningún hijo amado más a una madre que Él no estará diciendo ningún inconveniente, ninguna palabra tonta, perdón, frente a aquellos. No está haciendo un acto de populismo ni está haciendo, sino que está hablando en esta realidad nueva. De la cual, la primera que lo entiende, en activa, pasiva y perifrástica, es la Virgen María. Que lo entiende perfectamente la letra y la música de lo que dice su hijo. Completamente lo entiende. Porque Él está ahí. O sea, que la primera que está en el tema es la Señora. Es la Madre de Jesucristo. Tanto para nada ella se va a sentir no sé cómo. O sea, que somos Madres de Dios también. Nos pertoca en un sentido de fe. Profundo esta libertad que tiene Jesucristo y que nos enseña a todos nosotros que podamos vivir en estos conceptos, en este amor y en esta donación. en este amor, en esta donación. Gracias.